Bueno, para el gobierno de la ciudad de Santa Fe es un placer y al mismo tiempo un compromiso seguir trabajando juntos con la provincia, con la universidad, con toda la organización de Trombonanza, la Escuela de Música de la Provincia, con Canui y su equipo. En esto que es Trombonanza, en su decimotercera edición, que es cada vez más un evento y un espacio cultural para la ciudad cada vez más importante, que ya está prescindiendo la frontera no solamente de la ciudad sino del país. Entonces para nuestro gobierno es muy importante no solamente apoyarlo y auspiciarlo y trabajar juntos sino que este espacio siga creciendo como lo está haciendo porque se está transformando de esta manera en uno de los espacios culturales y educativos más importantes del año. Para nosotros también tiene un plus que es la participación especial de la banda municipal dentro de Trombonanza con un director invitado. Es la primera vez que la banda va a trabajar bajo la batuta de un director extranjero así que la presencia de Irving en nuestra banda para nosotros es realmente muy importante en cuanto al decimiento de este orgánico. Bueno, muchísimas gracias.